En nuestra ciudad tenemos un lugar donde podemos hacer todo lo que nos gusta y nos hace bien. Un lugar para reencontrarnos con nosotros mismos y los nuestros, y hasta despertar el artista que tenemos dentro. Gracias a la creación del Manual de Convivencia del Consejo Deliberante y el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, hoy podemos convivir y disfrutar este y otros espacios que son nuestros y de todos. Me gusta Jujuy. Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.